Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a comenzar con la 2ª lección Hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a empezar con la 2ª lección Nos vamos a aventurar hoy con las expresiones básicas pero vas a ver que es súper fácil Bonjour Buenos días Bonjour ¿Te acuerdas como pronunciamos en el alfabeto la J? J Pues ahora vas a enmudecer la I y vas a pegar la J a la siguiente letra lo que sería una O Bonjour ¿Ves como hemos quitado la I de por medio? No es Bonjour o Bonjour Es Bonjour Acuérdate la lengua J Bonjour También tenemos saludos más livianos como sería un Hola pues tendríamos Cucu De hecho un Cucu es como el pajarito que sale de los relojes que hace Cucu, Cucu, Cucu pues es lo mismo Cucu Buenas noches Buenas noches Buensoir Buensoir Buenos días Bonjour, buenas noches, bonsoir, para decir adiós, adieu, au revoir, adieu, 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 au revoir, au revoir, si quieres saltarte la e, te la puedes comer perfectamente, au revoir. Y también tendríamos el conocido chao, bye, a plus, tenemos muchas palabras inglesas en el francés. Hasta luego, a plus tard, a plus tard. También puedes reducirlo para un lenguaje así más moderno, más jovial, lo que sería a plus, a plus. Ves como la S ennudece cuando dices a plus tard y se hace sonora cuando tachas el tard y dices a plus. De acuerdo, d'accord, 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 d'accord. Tienes que hacer énfasis en la C, la C, d'accord. Fíjate que la D al final es muda, no se pronuncia, aunque también podrías decir ok, si ok, si, oui, u, u, i. Aunque el si también podría darse que se pronuncia, si, si bien, aunque no es un oui propiamente dicho. No, 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 es nasal, para nada, du tout, du tout. Gracias, merci, 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 merci. O, muchas gracias, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Por favor, se diría s'il te plaît, s'il te plaît. Y vendría a ser como traducción, si te place. S'il te plaît sería cuando tuteas a alguien. S'il vous plaît, v, v, s'il vous plaît. S'il te plaît, acuérdate de la V, de los colmillos sobre los labios inferiores. V, s'il vous plaît, sería cuando hablas de usted. Y allá en Francia se dice, vous voyez. Tu peux me tutoyer, puedes tutearme. O, vous pouvez me, vous voyez. Usted puede decirme de usted. De nada, de rien, merci, de rien. Tienes que rr, rr, rr. Y la lengua se queda quieta, no tienes que rr, para nada. También podrías decir, avec plaisir, con mucho gusto. Avec plaisir, avec plaisir. La s toma un poquito la fonética de una zeta. Et también te podrían decir, o tú podrías decir, je vous en prie, je t'en prie. Je vous en prie, sería la versión de usted. Je t'en prie, sería la versión de tu, de tutear. Perdóneme usted. Pardonnez-moi. Repite conmigo. Pardonnez-moi. Ahora, si estás tuteando, pardonne-moi. Pardonne-moi. Par, par. La e la puedes enmudecer un poquito si quieres, para que no suene tan rudo, ¿no? De pardonne-moi. Discúlpeme. Excusez-moi. Discúlpame. Excusez-moi. Es un poco al americano, ¿no? Como el excuse me. Pues un poquito igual. Excusez-moi. Que sería para vos, para usted. Excusez-moi. Y para tú, sería Excusez-moi. Excusez-moi. Cuando no comprendes algo, no comprendo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Entiendo, sería Je comprends. Je comprends. Bueno, yo creo que para esta lección ya tenemos suficiente por hoy. Vuelve a ver este vídeo, pones pausa, lo vuelves a ver, lo repites conmigo, lo pronuncias y seguro que ya tienes más cosas aprendidas en la siguiente lección. Espero que estés aprendiendo algo o te estés distrayendo un poco con estos vídeos. Yo la verdad es que me lo estoy pasando bien. Se me hace un poquito raro, pero bueno, así por lo menos también voy refrescando un poquito mi mente con el francés. Así que espero de corazón que este vídeo te haya gustado. Si es así, pues deditos arriba. Si no te gusta y me pones los deditos abajo, pues aquí en comentarios dime por qué. Y si crees que puede ser de utilidad para más gente, pues entonces no lo dejes en compartir. Yo muy agradecida. Je te fais un gros bisou y on se voit dans la prochaine vídeo. A plus.